Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por venir hoy esta mañana. Lo que nos convoca hoy es ver un poco cómo está impactando el cambio digital en todo lo que compete a Capital Humano, ¿no? Y cómo como Capital Humano nos tenemos que repensar a partir de esta era digital. La era digital se caracteriza por la aceleración del cambio. La aceleración del cambio tiene que ver con el avance exponencial que ha tenido la tecnología en estos últimos tiempos. La robótica, la inteligencia artificial, todo lo que es las redes, ¿no? Se han avasallado un poco, ¿verdad? Y están avanzando cada vez más rápido. Y está probado que a nivel individual nos ajustamos más rápido a esto, pero a nivel organización estamos un poco rezagados y nos cuesta más. Ni hablar a nivel público, ¿no? Todavía aún más. Bueno, por otro lado estamos en lo que se llama el reino de la experiencia. Y esto, los que ya me vieron en otras charlas deben estar cansados de escucharme, pero la realidad es que esto impera en esta época, que es que hoy por hoy priman las experiencias. Es decir, nos acercamos a un cliente no por el margen que tenemos en el producto, no por el margen que tenemos en su precio o en la calidad, sino por la experiencia emocional que nos brinda. Y eso nos genera un tipo de lealtad a esa marca. Ahí puse ejemplos como, por ejemplo, Starbucks. No vamos a Starbucks porque el café Starbucks es más rico. Convengamos que probablemente no sea más rico. Pero vamos porque nos pone nuestro nombre en la taza, estamos en un sillón cómodo, estamos probablemente escuchando buena música. Y eso nos hace acordar a estar como nuestra casa, ¿no? Lo mismo con Apple. Yo soy fanática de Apple y estoy complicada con todas las conexiones que tiene el Apple. El iPhone me cambia todo el tiempo de cables. Pero la realidad es que sigo siendo leal a la marca porque hay algo que me engancha con la marca y hace que yo no la abandone, ¿no? Y que tiene que ver más que con lo racional, con lo emocional. Por eso estamos hablando del reino de la experiencia. Airbnb es una marca que por mucho tiempo se pensaba, pero ¿cómo vas a ir a dormir a la casa de un extraño, no? Era como una cosa, parecía ciencia ficción. Y hoy por hoy mucha gente no viaja si es que no va a Airbnb porque da la sensación de estar en su casa, ¿no? Que también tiene que ver con atributos emocionales. Por otro lado, en la medida que va avanzando la tecnología, cada vez se empieza a valorar más a todo lo que tiene que ver con lo humano, lo que no es digitalizado ni automatizado. Entonces hay como una especie de boom de las habilidades blandas, ¿sí? Las habilidades que tienen que ver con la empatía, la capacidad de escucha, la compasión, todo lo que tiene que ver con cómo hago para que una interacción sea una interacción real y de calidad, ¿sí? Con lo cual es un poco trascender la tecnología. Y por último, hay nuevos valores organizacionales. Se acaban estos jóvenes, que acá ya veo que hay algunos sentados, que son los millennials o generación Y. Y creo que desde el año pasado, la generación Z, que también ingresó en el mercado laboral. Estos jóvenes traen nuevos valores. Ya no buscan el sueldo, no buscan el bonus. Lo que buscan es una experiencia de desarrollo, una experiencia de trabajo que comulgue con sus valores. Entonces, si la propuesta de valor que presenta la organización no se corresponde con esos valores, no tienen problema en irse a otro lugar o a plantearse trabajar, por ejemplo, de modo independiente, ¿sí? Entonces, estamos frente a este contexto en la era digital y frente a un término que viene, digamos, del ámbito militar, pero que se usa para el ámbito de negocio, que es el mundo buca. El mundo buca es el mundo volátil, que es el mundo que puede cambiar de un momento a otro. Primero, es un mundo incierto donde no está tan clara la relación entre causa y efecto, ¿no? Porque es muy complejo. O sea, de una variable podés ir a varias variables. Y ambiguo, en el sentido de que no está clara la causa y el efecto, pueden pasar millones de cosas. Estamos viendo un cambio exponencial donde la realidad es que lo que puede pasar es totalmente ambiguo. Vivir en este mundo es bastante difícil, ¿o no? O conlleva grandes niveles de estrés y mucha gimnasia de manejarse en la incertidumbre, ¿verdad? Volviendo al reino de la experiencia, acá traje dos citas. Una de Rolf Jensen de The Dream Society que dice, los futuros productos y servicios deberán apelar a nuestros corazones, no solo a nuestros cerebros. Ahora es el momento de sumar valor emocional a los productos y los servicios. Entonces, yo me tengo que enamorar de aquello que consumo, ¿no? Y ya no basta con satisfacer a los clientes. Ahora hay que dejarlos encantados. A esto me refería con esto de generar un link emocional con tus clientes para que te sean leales. Ger Lennart, que es un futurista alemán, que está hablando muchísimo ahora, se los recomiendo, tiene un corto que está en YouTube que se llama Change al Cuadrado, Cambio al Cuadrado. Habla de cambio exponencial, ¿no? La humanidad va a cambiar más en los próximos 20 años que en los previos 300 años. Este cambio, la realidad que no tiene precedentes y es muy difícil para nosotros los seres humanos de asimilar, ¿sí? Ahora bien, estamos frente a un desafío y acá está, dice Lennart. El nuevo modo de trabajo es adaptarse a la tecnología, pero no convertirse en ella, sino trascenderla. ¿Cómo? Priorizando los valores humanos. Dice que las máquinas son muy buenas simulando, pero no son buenas siendo, ¿no? Él dice being en inglés, ¿no? El ser. Entonces, hoy por hoy, es muy importante el tema de volver a lo humano. De hecho, muchas empresas están hablando del nombre humanification, ¿no? Volver a la humanización de la empresa. Cuando mucho tiempo, en los 80, en los 90, era todo inteligencia, lo racional, casi que teníamos que parecernos una máquina. Yo decía que era psicóloga y casi que era una mala palabra. Hoy, la verdad que está como súper bien aceptado, ¿no? Entonces, el futuro del trabajo y también de la educación, porque estamos hablando mucho de cómo repensar la organización, pero también hay que pensar mucho cómo repensar la educación desde los años iniciales, ¿no? Desde el colegio para este nuevo contexto, tiene que ver con retornar a las capacidades más humanas, ¿sí? Que tiene que ver con cómo cuento historias, cómo imagino, cómo negocio, cómo creo, cómo diseño, cómo innovo, ¿sí? Tiene que ver con cómo priorizo lo que nos hace únicos e irrepetibles seres humanos, ¿sí? Entonces, la tecnología es una ayuda, pero si no la trascendemos, la tecnología es el cómo. Los seres humanos ponemos el por qué, la causa, el propósito, ¿sí? Miren, esto es extraído de la encuesta de Mercer de tendencias de este año, de 2018. Estas son las habilidades más requeridas en el mercado, tanto para recursos humanos como para el resto de los colaboradores. Van a ver que la primera es innovación. Innovación es meramente humana, ¿sí? Esto se habla muy bien en el libro Océanos Azules, donde dicen que para irrumpir en un mercado desconocido, la ventaja competitiva es el talento, que es el que trae la innovación, y puede pensar en soluciones que antes no fueron exploradas. Y ponen el ejemplo del Circus Soleil, ¿no? Cómo se encontró en una industria abandonada, que era el circo, un negocio espectacular que por ahora no tiene grandes competidores. Vemos competencia digital, mentalidad global, resolución de problemas complejos, gestión del cambio y liderazgo inclusivo. Esto tiene que ver mucho con habilidades blandas. Gestión del cambio tiene que ver con cómo gestionamos la incertidumbre y sobre todo la transición del cambio que tiene que ver con cómo vivo emocionalmente el cambio, ¿no? Que en general, ¿por qué fracasan los procesos de cambio? Porque podemos tener muy buenos procesos de comunicación, de capacitación, pero no es tan fácil cómo gestiono a mi equipo en estas turbulencias emocionales que conlleva la incertidumbre, ¿sí? Y por otro lado, ser un líder inclusivo tiene que ver con incorporar la diversidad. Estamos en un momento donde la diversidad ya no es sinónimo de incorporar un porcentaje de mujeres y de hombres o de diferentes razas, sino que tiene que ver con que incorporo gente que piense distinto a mí, incorporar diferentes tipos de pensamiento. Entonces, hoy por hoy, el líder está mucho más exigido que años atrás porque implica que tiene que tener un dominio emocional muy grande para navegar el cambio y por otro lado, tiene que cuestionarse mucho su mindset o su forma de pensamiento para volverse cada vez más inclusivo, ¿sí? Les decía que había una nueva generación que están ingresando al mercado con mucha fuerza, que es la Z, y un 60% de la fuerza laboral que ya es sí o un poquito más, les diré. Ahora, tenemos un problema. Dos tercios de la generación Y quiere irse a las organizaciones en el 2020. Todas las organizaciones se están pensando ¿qué hago para retener a estos líderes? ¿O qué hago más que retener para fidelizarlos, para que quieran quedarse conmigo? Están tratando de repensar la propuesta de valor, ¿sí? Con lo cual, ¿cómo fidelizar a estos líderes? Va a ser el gran desafío de esta época. ¿Cómo hago para que un millenial se quiera quedar trabajando conmigo? ¿A alguien le suena este problema? Yo soy de la generación X y se han hecho cosas que nos empezamos a contagiar los de la X, ¿no? Sobre todo en todo lo que tiene que ver con propósito, tener un balance de vida, trabajo y vida personal, ¿no? Y esta cosa de reinventarte todo el tiempo, que no es que porque empezaste en un área tenés que morir en ese área, sino que podés estar en un proceso de aprendizaje continuo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscan estas nuevas generaciones? La X y la Z. De la Z tenemos poco información. Primero, buscan líderes que los inspiren. O sea, ellos quieren ser followers de alguien que los inspiren. No van a ser followers de alguien porque solamente tienen la jerarquía de ser su líder. Dos, una comunicación abierta y transparente. Que vamos a ver que esto es clave en un entorno digital. Porque no hay tiempo para estar haciendo secretismo con la comunicación. Sino que tienen que ser sistemas abiertos de comunicación para que se incrementen los niveles de confianza y la toma de decisiones sea más ágil. Un propósito más allá del fin económico. Un propósito que me convoque, que tenga que ver con mis valores. Autonomía. ¿Cómo hago para valerme por mí mismo, tomar decisiones, dejar mi huella, tener un impacto? Ellos buscan tener un impacto. Lograr un buen balance de vida, tener calidad de vida. O sea, que el trabajo también sea sinónimo de disfrute, no de sacrificio. Que el ambiente de trabajo sea agradable y esto incluye los colaboradores. Tanto el espacio físico, el layout de las oficinas. Usar últimas tecnologías. Estar comprometidos con la diversidad y la inclusión. Ellos buscan líderes inclusivos. Y también estar expuestos a la diversidad. Y diferentes oportunidades de desarrollo. Antes el contrato laboral estaba marcado por la lealtad. Hoy por hoy por el desarrollo. Yo busco un lugar en donde aprender. Si a nivel organizacional, el cambio exponencial lleva a lo que es agilidad, que ahora vamos a hablar, para poder navegar ese cambio exponencial. A nivel individual, está ligado a aprendizaje permanente. Entonces, lo que uno quiere a nivel individual es aprender todo el tiempo, reinventarse todo el tiempo. Bien, este es el modelo de Cinefin, que es de Dave Snowden, que es un galés. Cinefin quiere decir hábitat. Y te muestra diferentes ámbitos donde podés tomar decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones tomás en cada ámbito? El problema es cuando tomamos las decisiones en el ámbito equivocado. Por ejemplo, el primero es un ámbito simple donde usamos las mejores prácticas, donde A siempre conduce a B. Entonces, ¿para qué vamos a inventar algo nuevo si ya sabemos la receta de éxito? Después tenemos unos ámbitos más complicados en donde A puede conducir a B, a C o a D. Pero más o menos sabemos, o sea, podemos predecir la causa y el efecto. El problema está cuando entramos en los ámbitos más complejos o caóticos. Donde no se puede predecir el efecto. O sea, sabemos la causa, pero el efecto solamente lo vamos a ver en retrospectiva. No lo vemos, no lo podemos anticipar. Es como tener el GPS, pero que no sabes bien a dónde tenés que doblar. Porque hubo un corte en la ruta que siempre vas, entonces está como recalculando, ¿no? Nos quedamos ahí recalculando. Ahí empezamos a entrar en un terreno de agilidad con las prácticas emergentes. Y en lo caótico, ya ni siquiera la agilidad nos sirve. Es apagar el incendio. Es decir, estás en un modo de voy y apagó el incendio, ¿sí? El problema es cuando tratamos de resolver situaciones complejas como si fueran complicadas. Con prácticas pasadas, cuando en realidad lo que tenemos que utilizar es la agilidad. Esta capacidad de aprender en el momento y de ir iterando con el cliente para buscar conjuntamente una solución. O cuando utilizamos agilidad en entornos simples o complicados, donde no es necesaria y donde ya hay soluciones que fueron aplicadas con éxito. ¿Qué dice el manifiesto ágil? Básicamente, estos cuatro principios. Se prioriza todo lo que tiene que ver con interacciones humanas sobre procesos y herramientas, primero. Dos, se prioriza un prototipo funcionando, que yo lo voy reviendo con el cliente, antes quedó conumentación excesiva. Colaboración con el cliente sobre una negociación contractual y adaptación al cambio sobre el seguimiento del plan. Por eso yo me quedo atado a un plan y la realidad es que ese plan caducó a los tres meses. Entonces, la verdad es que tengo que tirar esa hoja de ruta y empezar a ver sobre la marcha qué es lo que hago. Entonces, esto es lo que se está usando en este entorno o contexto de cambio exponencial. Hoy las compañías y los individuos se están tratando de trabajar de esta manera. Esta forma viene de todo lo que tiene que ver con la tecnología y los sistemas. El Scrum, es una forma de trabajo donde la prioridad no es la empresa centrada en sí misma y jerárquica y estática, sino que es una empresa dinámica centrada en el cliente donde se trabaja por proyecto y por equipo. Como verán, es como un tema que ya lo deben haber escuchado, boom, ahí tienen varias tapas de Harvard Business Review. Y hoy en la encuesta de Mercer de este año dicen el 96% de las compañías están planeando un rediseño organizacional para volverse más ágiles, aunque solo el 18% se considera ágil para enfrentar el cambio. O sea, hay un gap enorme, un gap de oportunidad gigante. Ahora, ¿qué es importante para esta forma de trabajo ágil? Primero, la idea del cliente. El cliente ante todas las cosas. El foco es el cliente y satisfacerlo e ir mostrándole avances en un producto. No es que esperamos un montón para darle un producto perfecto y terminado, sino que vamos con un prototipo que sea aceptable y lo vamos redefiniendo con él. Dos, la ley del equipo chico. Para trabajar en forma ágil se trabaja con equipos chicos, autogestionados, equipos donde el líder es catalizador y trata de liberar el potencial máximo de la gente que lo conforma. En estos equipos la comunicación es abierta, transparente, dinámica y la toma de decisiones es ágil y rápida. No es que te tarda un montón porque hay que subir en la jerarquía hasta buscar una aprobación. Se trabaja por ciclos cortos en donde la gente enseguida y trae con el cliente, va y viene y se va revisando lo que está sucediendo. Ley de la red. Quiere decir que los problemas pueden ser solucionados por la multitud. La red tiene que ver con la comunicación abierta y la red puede tener que ver con, por ejemplo, una compañía a outsourcing y, por ejemplo, tiene un problema, esto se llama crowdsourcing, por ejemplo, tiene que resolver un desafío tecnológico y convoca gente que no pertenece a esa empresa para que lo resuelva y quede con la solución. Los famosos hackathons. También gente que es full time, gente que es part time, gente que es contratada. Yo, por ejemplo, en este momento como independiente estoy trabajando contratada por una empresa de tecnología tercializada, como si fuera una especie de directora de talento, pero tercializada. No pertenezco al payroll de la empresa. Esto me permite a mí atender a otros clientes y a ellos no tener el costo fijo de tenerme en la plantilla. Y por otro lado, también me permite a mí permearme de lo que pasa en otros lugares y no quedar capturada en una cultura. Es interesante todas estas nuevas formas de trabajo flexibles que están apareciendo. La ley de la experimentación tiene que ver con que si yo experimento, puedo equivocarme. El error está permitido. No es como antes que todo tiene que salir perfecto y te voy con un manual de cómo se hace, pero ese manual ya no lo podés usar porque hubieron cambios y ya eso caducó. No, sino que voy experimentando y voy aprendiendo por ensayo y error. Y acá traes un tema muy interesante que es cuando decimos bueno, vamos a volvernos ágiles. Entonces, un proceso analógico lo volvemos digital. No sé si es tan así. Por ahí es repensar el proceso de cero. ¿Cómo lo pensamos ágilmente? Porque creo que el capital humano, recursos humanos, a veces está haciendo eso. Algo que era analógico lo quiere volver digital. Y por ahí hay que repensarlo de cero y decir ¿esto realmente tiene sentido traducirlo o hay que repensarlo de una? Creo que es un gran desafío que tenemos. Algunas palabras ágiles. Aprendizaje. Permanente. Está permitido el error. Impacto en el cliente. El cliente es el centro. Lo que tenemos que medir es que lo que hagamos le cree valor sostenido al cliente. No tenemos que estar mirándose el ombligo, sino mirar al cliente y si estamos agregando valor. Iteración. Está ida y vuelta con los clientes. Autogestión. Los equipos se autogestionan. No hay tiempo para que estar bajando órdenes, bajando directivas, sino que son autogestionados. Transparencia y comunicación abierta. Justamente, como son sistemas abiertos, tiene que haber una gran dosis de confianza y que la comunicación esté disponible para todos y que la información esté disponible para todos. y colaboración. Y acá es clave fomentar lo que es trabajo en equipo. Entonces, acá nos empezamos a preguntar desde Capital Humano, ¿tiene sentido seguir poniendo objetivos individuales o ponemos objetivos más colectivos o de equipo? Vamos a medir a la gente por performance individual o por performance equipo. La esquilidad organizacional es la habilidad de reconfigurar la estrategia, la estructura, los procesos, la gente y la tecnología para asegurar el aprovechamiento de las oportunidades de negocio. Es la habilidad de una organización y su equipo directivo de repensarse o renovarse a sí mismo, adaptarse y cambiar rápidamente para prosperar en un contexto de cambio rápido, ambiguo y turbulento propio del mundo buca. McKinsey, la encuesta del año pasado. La invitación, entonces, es repensemosnos y como capital humano la invitación es repensemos capital humano. En este contexto, ¿qué se espera de los líderes? Que fomenten el aprendizaje permanente, que preparen a sus colaboradores para poder liderar el cambio, que los preparen para que realmente puedan recitar el cambio sin sufrirlo, sino tomándolo ya como parte de una de las reglas del juego vigente. Y también todo el tema del feedback permanente que es tan importante para las nuevas generaciones, que tengan todo el tiempo esta retroalimentación. Cuando hablamos de experiencias, del reino de la experiencia, hablamos mucho del cliente, pero también hoy es el reino de la experiencia del empleado. Hoy como capital humano tenemos que pensar qué experiencia le estoy dando a mi empleado y si me estoy diferenciando por esa experiencia de mis competidores, por ejemplo. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué atributos emocionales le estoy dando? ¿Qué salario emocional le estoy dando? Pero bueno, todo muy lindo, esta era digital, pero la realidad es que a los seres humanos cambiar nos cuesta. Cambiar es tan viejo como Heráclito, pero la realidad es que nos cuesta un montón cambiar porque nos genera resistencia y porque nos saca de nuestra linda y a veces no tan linda zona de confort. Porque la zona de confort no implica que estemos siempre en condiciones óptimas, es lo conocido. Por ahí hay algo mejor, pero a veces prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y ojalá estuvieran estas píldoras en algún lado, yo no las encontré, si las encuentran me avisan. Pero es difícil cambiar porque es un acto de fe. Cuando uno cambia te tirás al vacío. Es como el equilibrista o el trapecista que larga el trapecio y en un momento se queda suspendido en el aire y agarra el otro trapecio. Pero esa sensación de vacío de que has suspendido en el aire la tenés en el cambio. Y cuando sos líder no solamente tenés que liderar esa sensación en vos, sino que tenés que liderar también en todo tu equipo. Y todo tu equipo, cada persona va a vivir ese cambio de manera diferente. Hay gente que tiene más facilidad para enfrentar los cambios y gente que tiene menos facilidad para enfrentar los cambios. Entonces, hay que ir midiendo todo eso cuando tenés que liderar un cambio. Darwin dijo, no son las especies más fuertes las que sobreviven, tampoco las más inteligentes, sino las que tienen más adaptación al cambio. Y acá viene la pregunta del millón, a ver si alguien me lo responde. ¿Cómo entendemos el desarrollo de talento en este contexto? ¿Cómo yo, desde capital humano, desarrollo las capacidades para que la gente sea más adaptable al cambio exponencial que estamos viviendo? Que, como dice Lennart, va a ser mayor en los próximos 20 años que en los 300 anteriores. ¡Chan! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y el problema está que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Veníamos haciendo una cosa de alguna manera y nos decían, bueno, tira todo lo que venías haciendo y ahora tenés que repensarlo y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Cómo entiendo el desarrollo de carrera? ¿Cómo entiendo el aprendizaje? ¿Cómo entiendo la gestión de la performance o del desempeño? ¿Cómo entiendo el liderazgo? Y todo hay que repensarlo. Entonces, cuando armaba la charla, pensaba en qué tenemos que focalizarnos desde capital humano, a mi entender al menos, y pensé en tres cuestiones. Primero, capital humano tiene que promover el aprendizaje permanente. Tenemos que ser curadores de aprendizaje, facilitadores de experiencias emocionales. La gente está, es sabido que aprende más en la experiencia haciendo que atendiendo clases. entonces, ¿cómo le facilitamos dispositivos inclusive en lo académico? Que sean emocionales, experiencias, donde pueden incorporar nuevos conocimientos y nuevas habilidades. ¿Y por qué curadores? Porque ya no somos proveedores de cursos, sino que hay tanta información y tanto contenido aportados por todos en la organización que lo que tenemos que empezar a hacer es como un curador de arte, decir, anda por acá, por acá no, esta información es interesante, esta no tanto. La gente está sobrepasada de información. Eso le eleva los niveles de estrés. Lo que necesita es alguien que se ayude a discriminar de esa información qué es lo que le puede servir y qué es lo que no. Entonces, promover el aprendizaje permanente. Dos, liberar el potencial del talento. Todos tenemos talento, pero no todos tenemos talento para todo, dice Pilar Jericó, una consultora española que me gusta mucho que habla de gestión de talento. Entonces, ¿para qué tiene talento cada uno de mis colaboradores y cómo hago para ponerlo en el lugar donde brille más, donde pueda liberar totalmente ese potencial? Y ahí apelar a los motivadores intrínsecos. Ya sabemos que la gente no responde a motivadores extrínsecos. Por ahí cuando se va de la compañía dice, me voy por mi jefe, me voy porque por un mejor sueldo. Pero en realidad hay algo interno que tiene que ver con lo que lo convoca internamente con sus valores que no está cumplido. Entonces, tiene que ver con esto, con cómo hago para apelar a esos motivadores intrínsecos para que esa persona dé lo mejor de sí. Ahora está circulando, no sé si lo vieron, un video de una millennial que renunció a una empresa en la que trabajaba donde hacía videos y le hace un rap al jefe bailando diciéndole que renuncia. ¿Lo vieron? La verdad que ella circuló muchísimo, tuvo un montón de... Es una youtuber ahora. De hecho, Ofra la invitó a su programa y demás porque hizo como un rap diciéndole al jefe que le dice I quit, renuncio, renuncio. Dice, porque prefiero hacer cosas de... Prefiero el contenido a la calidad, le dice la millennial. ¿No? Y yo pensaba cuando veía ese video, ¿no? Qué creativa, qué genial lo que hice, trabajaba en un lugar donde hacían videos y películas, qué capacidad desperdiciada, porque ella tiene esa capacidad de innovación, de creatividad y sin embargo pasó esa percibida, o sea, la utiliza para decir chau, me voy, ¿no? Entonces, estamos utilizando, la pregunta sería, ¿estamos utilizando todo el potencial de nuestros colaboradores? ¿Estamos usando lo mejor de ellos en las compañías? Capital humano, ¿cómo puede hacer para acompañar el desarrollo de talento en este contexto de cambio exponencial? Bueno, aprendizaje permanente, liberar el talento, el potencial del talento y por último, tres, generar o fomentar la colaboración, entornos colaborativos. Esto es sumamente importante. ¿Cómo genero comunidad? Justamente, otro día estaba en un cliente que es una multinacional de consumo masivo hiper exitosa y conocida, liderando, estábamos desarrollando un programa para líderes, para directores, ni siquiera para gerentes, para directores, y empezaron a hacerse peer coaching, esto de coacharse entre pares y mostrarte vulnerable con tu par y contarle acerca de ese colaborador que te cuesta o acerca de ese plan de negocio que no estás pudiendo implementar y se daban como coaching mutuo y decían qué increíble, esto es una comunidad que tenemos a nuestra disposición con cero costo porque están nuestros pares trabajando con nosotros a nuestro lado todos los días y no la utilizamos. Porque por mucho tiempo tuvimos mentalidad de silo, esto es lo contrario de silo, el silo destruye la colaboración. Cuando les hablaba de la agilidad y de equipos chicos me pide un punto que es muy importante que es los equipos son interdisciplinarios, son cross, no son de una sola función, eso es importante. Como les decía, en este cambio exponencial a nivel organizacional tiene que ver con la agilidad y a nivel personal tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, para abordar el primer punto de aprendizaje permanente tenemos que tomar el cambio como una oportunidad mágica de aprendizaje, casi una oportunidad donde más aprendemos transicionando a un cambio. y ahora las organizaciones se encuentran en un nuevo entorno de aprender o morir. Si yo no aprendo y no me reinvento, muero. Entonces, hay que estar todo el tiempo generando este aprendizaje permanente. Para aprender tenemos que tener primero esto, incomodidad. Es como cuando uno aprendió a manejar. Al principio era incómodo, poner primero, apretar el embriado y no nos acordamos hasta que luego se vuelve automático y no te acordás cómo estacionaste tu auto. La incomodidad implica salir de la zona de confort que como les decía antes no siempre es tan confortable pero es lo conocido. Implica enfrentar una zona que se llama zona de aprendizaje que para muchos puede ser vivido como una zona mágica y para otros puede ser vivida como una zona de miedo o de pánico. Miedo a lo desconocido, miedo a no saber, miedo a quedar mal con los otros. Entonces, tiene que ver mucho con esto de abordar cuáles son tus miedos, cuáles son tus blockers del aprendizaje, qué cosas te bloquean tu aprendizaje o tus enemigos del aprendizaje. Uno de ellos puede ser la arrogancia cultural, esas empresas que dicen esto ya no sabemos todo, ¿no? Recordemos el caso Kodak, por ejemplo, ¿no? Puede tener que ver con muchas limitaciones, pero la invitación es si vos salís de tu zona de confort vas a estar incómodo un tiempo pero luego esa zona de confort se va a poder expandir y vas a incorporar nuevas habilidades, ¿sí? Entonces, siempre buscar estos desafíos, ¿no? Este salir de la zona de confort. Desde la neurociencia está probado que si el objetivo no es stretching, es decir, es muy justo, muy apretado, que te incomoda, no hay aprendizaje. Si yo estoy en la zona de confort, no estoy aprendiendo nada nuevo. Tampoco la idea es que sea tan stretch o tan forzado que me lleve a un estado de burnout o que me queme, sino que tiene que ser con la tensión suficiente para crear nuevos circuitos cerebrales, ¿sí? Con lo cual, eso también es importante, pensar objetivos desafiantes, stretching. Esto es muy importante en un entorno donde se valora la experimentación, la actitud de aprendiz permanente. Y esto es convivir con el error, ¿sí? Convivir con la duda, probar, exponerme vulnerable y decir, ¿sabes qué? Esto no lo sé. O acá me equivoqué, lo podemos hacer de otra manera. Y me encanta esta frase de Edison que dice, yo no fracasé solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombita. En el proceso de aprendizaje, el error es una parte. Por mucho tiempo pensamos que éramos Superman y que tenías que presentar todo perfecto y que no había margen de error. O sea, yo en muchas multinacionales que trabajé era, no hay margen de error. Ahora hay un montón de margen de error. O sea, la innovación no viene si no hay error, si no está permitido el error. Entonces, esto es sumamente importante. Entonces, también hay que tener cuidado con implementar algunas iniciativas ágiles y no cambiar, como decían por ahí, el mindset. Porque si el mindset sigue siendo el error no está permitido, va a haber una inconsistencia. ¿Sí? Porque cómo voy a experimentar si no me permitís el error. Entonces, es muy importante ver estas consistencias. Esto lo habla Sebastián Campanario, que es un periodista argentino, que tiene un libro que se los recomiendo que se llama Modo Esponja, que está muy bueno, que te dice cómo, que habla mucho de la innovación. Y él dice que ahora se democratizó el aprendizaje, ¿no? Entonces, que Yoda le decía a Luke en la Guerra de las Galaxias cómo usar el poder de la fuerza, pero ahora Luke le estaría enseñando a Yoda cómo tuitearlo, ¿no? Entonces, me pareció genial. Esto tiene que ver con reverse mentoring o mentoring inverso. En muchas compañías esto lo están utilizando, ¿no? Como que la gente más junior o los millennials enseñen a la gente más grande cómo usar las redes, cómo usar la tecnología, cómo pensar digitalmente. Ellos son activos digitales, nosotros no lo somos. El aprendizaje está democratizado y me parece que está que es bueno que así lo sea. Está como cuestionado ya esto de que el sabio es el viejo o el que peina canas y el joven es el que no sabe, ¿no? Depende qué y el aprendizaje puede ser de los dos lados. Otro aporte muy bueno de la neurociencia, esto es de David Rock, del Instituto de Neuroliderazgo, que habla del modelo Ages, cómo uno hace para aprender mejor. Y es interesante porque la primera vez que lo escuché me tiró ajo muchas creencias que yo tenía, ¿no? Lo primero tiene que ver con la atención. Por muchos años pensamos que era bueno hacer multitasking. Bueno, parece que no, parece que hay que hacer monotasking, hay que tener foco en una cosa para hacerla bien y con calidad y para aprenderla. Entonces, primero y principal para aprender bien algo, foco, monotasking. Dos, generación, tiene que ver con generar conexiones. Uno retiene mejor o aprende mejor aquellos conocimientos cuando genera conexiones con algo que ya sabe o ya conoce. Por eso, cuando hacemos cursos, ya casi no se hacen cursos de ocho horas, se hacen de menos horas, de cuatro horas y tratamos de hacer una exposición y luego algo donde la gente pueda conectar con sus experiencias personales, compartirlo con un otro, contar lo que le pasa porque esto hace que el conocimiento se fije más. Emociones. Esto es fundamental para captar un aprendizaje que uno tiene que estar en un estado emocional positivo. Miren cuando dicen, bueno, si alguien está enojado o está triste, no le des feedback porque no es el buen momento, esperá a otro momento donde esté con otra apertura, otra predisposición. El estado mental tiene que ser positivo para que alguien incorpore nuevo conocimiento. Y por último, espacio, que por ejemplo va a ser institutivamente. Cuando uno está saturado de estudiar o de recibir información, lo mejor que puede hacer es dejar que decante. Esto puede ser yéndonos a dormir, yéndonos a algo recreativo, deporte, pero nunca les pasó que estudiaban para un final en la universidad, estaban cansadísimos, se van a dormir y otro día se lo acuerdan mucho mejor. El cerebro necesita espacio para sentar los conocimientos. Entonces, con estas nuevas, digamos, reglas, se puede diseñar intervenciones de aprendizaje mucho más eficientes, ¿sí? Que encerrar gente en un aula y tenerla nueve horas metiendo la información y modelos teóricos en la cabeza que no sé si van a tener tanta aplicación después del día de mañana. Y una cosa que tenemos que hacer con el aprendizaje permanente es incentivar la curiosidad. La curiosidad es la principal motivación para aprender, ¿no? Esta cosa del modo esponja permanente. Esto se hace mucho a través de las experiencias, ¿no? Y experiencias emocionales. ¿Qué podemos armar como dispositivo, como experiencia para que la gente se les pierda esta curiosidad de niño, ¿no? Esta como capacidad. Adam Grant habla de Bouillardé. Es como al revés de déjà vu. Es como cuando observás algo por primera vez con asombro, ¿no? Es como lograr eso en la gente. Es bien interesante, ¿no? Entonces, las empresas se están haciendo para programas de liderazgo y demás experiencias vivenciales, ¿sí? para que la gente tenga un impacto y despierte esta curiosidad de niño, de asombro. Un ejemplo, Leonardo da Vinci, que fue pintor, anatomista, escultor. Es un ejemplo propio de alguien curioso, ¿no? Que se fue reinventando. Pintor, escultor, ¿sí? Entonces, estamos yendo de carreras a experiencias, ¿sí? Antes la carrera era algo lineal, paso de junior a semi-signor, senior en una función, todo muy estructurado, todo muy acotado. Y la carrera de hoy tiene más que ver con esto, ¿no? Voy para allá, voy para acá, movimientos, por ahí creo, funcional en la misma función, me muevo de posiciones. Lo que priorizo es mi aprendizaje, no subir en la jerarquía. Entonces, estamos hablando de carreras que se muevan en todas direcciones, con flexibilidad, movilidad, diversidad y lo podemos pensar si quieren, hablando de lo digital, como si fuera un Google Map. ¿Por qué experiencias yo tengo que pasar? ¿Cuál es mi recorrido personal? ¿Por qué experiencias de experiencias que tengo que pasar para llegar a determinado propósito o posición a la que yo quiera? ¿Por qué experiencias voy a capitalizar más conocimientos para llegar a determinado lugar? Esto, por ejemplo, fotos, esto es real, de una experiencia que hicimos con un equipo directivo, son directores de una empresa farmacéutica, inteligencia emocional con caballos. El caballo es el animal que mejor refleja las emociones humanas o empatiza. Entonces, se los lleva de pruebas de menor a mayor complejidad con caballos, nunca los llegan a montar, pero sí a hacer cosas con ellos para ver cómo son a nivel comunicación, a nivel liderazgo. Entonces, se los saca totalmente de contexto, porque esta persona se maneja en un ámbito que no está acostumbrada. El otro día con otro grupo hicimos blends de té, por ejemplo. O sea, los sacás del contexto para despertar esta curiosidad de niño y los enfrentás a experiencias donde pueden probar estas capacidades. Y en esta experiencia es impresionante los insights a los que llegan por ahí a través de un animal como el caballo. La gestión de desempeño también cambió. Dijimos que en desarrollo se pasa de desarrollo de carrera donde se armaban esos cuadros de reemplazo de acá a cuatro años a pensar en experiencias, porque experiencias tengo que pasar para aprender para llegar a determinada posición. La gestión de desempeño también cambió. Ya no es la típica gestión de desempeño de mitad de año y fin de año. Ahora lo que se trata de hacer es fomentar las conversaciones continuas, el feedback permanente. Se vuelve a las bases. Lo importante no es tanto el rating o el ranking o dónde caes o la numeración, sino lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Una interacción de valor con tu jefe o con tu líder, donde te pueda decir cómo estás, por dónde podés ir, cómo mejorar en tu trabajo. ¿Sí? Entonces el foco está más en el coaching y en el desarrollo, en lo cualitativo y en el concepto de conversaciones continuas. ¿Sí? Y acá nos metemos en el segundo punto que era el tema de cómo apelamos a lo que es la autonomía de las personas, ¿no? A que la persona se quiera hacer cargo, se quiera empoderar y tiene que ver con los motivadores intrínsecos. ¿Sí? Entonces, Daniel Pink, en su libro Drive, que es espectacular, se los recomiendo, habla de el secreto del alto desempeño no están las recompensas y los castigos, sino la fuerza intrínseca invisible, la motivación de hacer las cosas porque quiero, de hacer las cosas porque me importan. ¿Sí? Eso es imbatible. Eso resiste que no me suman el sueldo, resiste tener un mal jefe, ¿no? Y él habla de estos tres motivadores intrínsecos, propósito, autonomía y maestría. El propósito tiene que ver con tener una donde ir, una creencia, autonomía, es estar empoderado, poder tomar decisiones, sentir que tengo un impacto, que dejo una huella y maestría tiene que ver con llegar a un nivel de especialización respetable en determinado dominio, ¿no? En respecto al propósito, en la encuesta de Mercer de Estelio dice que el 75% de los empleados que están desarrollándose con éxito señala que su compañía tiene un fuerte sentido de propósito que resuena con sus valores personales. Dicen que 7 de cada 10 millennials están trabajando en una empresa que se corresponde con sus valores. Eso es lo que buscan y por eso es lo que renuncian cuando no encuentran eso. Hay, bueno, Simon Sinek, como si lo escucharon, que habla mucho de millennials, habla de esto, de propósito, para mí lo habla muy bien en una charla TED que se llama Start with Why, empieza con el porqué y dice que las compañías a las que les va mejor y a las que una les es leal son las que te dicen por qué hacen lo que hacen, no ni qué hacen ni cómo lo hacen, sino por qué hacen lo que hacen. Y ahora en su último libro lo que agregó es que este porqué tiene que tener un componente muy importante, va, dos, tiene que ser una causa justa, tiene que ser un why o un porqué que tenga que ver con dar un servicio a la comunidad. No puede ser quiero ser el mejor vendedor de aluminio del mercado, sino le das un servicio a la comunidad con ese porqué, haces que la humanidad sea mejor gracias a tu aporte. Entonces se está trabajando mucho a nivel líderes y a nivel contribuidores individuales en cuál es tu propósito, cuál es el sentido de que hagas lo que haces. Autonomía, esto es importante, cómo empodero a la gente, qué cosas empoderan a la gente, cómo hago que la gente se valga por sí misma. Los millennials quieren tener voz, quieren ser protagonistas, con lo cual si estás midiendo engagement o cómo están en una encuesta de clima, no solamente que se quejen, sino que también piensen los planes de cómo mejorar eso, hacerles tener parte protagonista, que hagan, que se hagan cargo, sacarlos del rol de víctima y ponerse un rol más de protagonista. Y acá viene lo que vos nombraste, ¿no? ¿De dónde estamos partiendo? De una mentalidad de abundancia o una mentalidad de escasez. Por mucho tiempo nos manejamos en las compañías desde una mentalidad de escasez, una mentalidad donde yo soy así y no voy a cambiar, una mentalidad donde yo brillo cuando el otro no brilla, una mentalidad donde no hay para todos en la mesa. Y la mentalidad de abundancia tiene que ver con aprendo, no estoy ya predeterminado ni por mi carrera ni por mi experiencia, sino que puedo reinventarme, brillo cuando los otros brillan, o sea, puedo ayudar a otros a ser exitosos, no lo veo como una amenaza, me gusta aprender de mis fracasos, no veo los fracasos como algo humano, sino como algo, como parte de un proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces es importante empezar a operar desde ahí, desde capital humano cuando pensamos las intervenciones y también cada persona, ¿no? Desde una mentalidad de abundancia. Y después, esto que es el marco teórico de Axel, de Kaufman, ¿no? Soy víctima o soy protagonista. Me pasa mucho que ahora me están llamando para el proceso de cambio, me llamaron para lo de miren que Zurich compró QB. Entonces una de las cosas que hablábamos con ellos, tanto con los de Zurich como con los de QB, es, ok, estás formando parte de un cambio, por más que el cambio te está dado y vos la compras no tuviste nada que ver en eso, ¿cómo te posicionas ante el cambio? ¿Sos víctima o sos protagonista? Cuando sos víctima ponés el control en lo externo, vos estás padeciendo algo que te es impuesto. Y cuando sos protagonista, el control es interno, tiene que ver con algo que vos decidís, vos decidís con qué emociones lo vas a encarar, con qué actitud lo vas a encarar. Creo que esto es clave para generar autonomía y generar una motivación en las personas, ¿no? Que realmente se hagan cargo de lo que se está sucediendo. Y este es un concepto que también me parece súper interesante para trabajar la autonomía que tiene que ver con, no tiene traducciones, es un concepto que introdujo en una charla TED Nilofer Merchant, que es una India, que dice que cualquier persona, no importa la nacionalidad, el background, la experiencia, no importa qué estudió, tiene algo único y repetible para dar y para traer a la mesa. Y eso es lo que va a traer innovación a las organizaciones. El tema es que ese atributo único y repetible esté a la vista o vos como líder podés ayudarlo a descubrirlo, ¿sí? Que ese atributo especial pueda ser descubierto, no como esta chica millennial que les comentaba que se fue y por ahí su jefe no se enteró lo creativa y lo innovadora que era hasta que le mandó este video de renuncia, ¿no? Entonces, una buena pregunta para hacerle a la gente es cuál es tú, Aulines, cuál es ese atributo único y repetible que te hace ser quien sos. Importante, aporte a la psicología positiva. Para cualquier proceso de desarrollo basarnos en las fortalezas, no en las debilidades. De vuelta, mentalidad, abundancia, ¿no? Basta de pensar lo que nos falta. ¿Qué pasa con lo que tenemos? Potenciemos lo que tenemos y en todo caso lo que nos falta nos puede bloquear, llegar a donde queremos llegar, neutralizarlo, pero es muy difícil llevar una debilidad o un área de mejora a un nivel, digamos, de alta performance. Es mucho más fácil descubrir cuáles son los talentos innatos y llevarlos a un nivel de fortaleza. Encontrar qué cosas nos hacen llegar a un estado de flow, ¿sí? Que quiere decir esto es fluir y recargar la energía, ¿no? Estas cosas que hacemos de disfrute y que no parece la noción del tiempo. A mí me pasa, por ejemplo, cuando pinto. Lo disfruto tanto que por ahí me olvido de comer, ¿sí? Y a otra persona le pasa cuando hace deporte o a otra persona le pasa cuando está armando un plan de desarrollo de negocio. Pero cuál es ese estado de fluir tuyo que en general tiene que ver con tus talentos innatos. Y volvemos a el tercer punto que les decía que tiene que tener capital humano que es generar entornos de colaboración. Y acá estamos abriendo el juego a gente de afuera como decía crowdsourcing. Estamos abriendo el juego a la competencia. A veces se convoca a la competencia para que piense junto con vos. Se está haciendo muchos colapses, le comentaba a Jime, en Buenos Aires, no sé si acá también, por ejemplo, en el Capital Humano donde van todas empresas diferentes a hablar de determinadas temáticas que les preocupan. Se comparte el aprendizaje, se arma comunidad. Ya no importa tanto adentro, afuera, pertenezco o no pertenezco porque la información está abierta. La comunicación es abierta. Entonces uno se apoya en esa red. Hay metodologías colaborativas muy interesantes como por ejemplo el Open Space, el World Café, donde la gente se siente protagonista y donde las haces hablar a partir de preguntas poderosas. Está probado por neurociencia que las preguntas iluminan muchos más circuitos que una frase asertiva. Entonces está bueno para desarrollar a la gente y que aprenda a hacer preguntas poderosas aunque no tengamos las respuestas. Y el último punto que quería compartir con ustedes es el liderazgo en este contexto digital. El liderazgo cambió, el liderazgo está tendiendo a ser cada vez más transformacional si bien este cambio se viene dando hace unos años y tiene que ver con líderes más al servicio del otro, líderes más humildes, no tan centrados en sí mismos y líderes que no están en la transacción de te doy esto para que me haces algo a cambio, sino líderes que tienen que ver te convoco por un propósito superior y espero con esa convocatoria que esto coincida con tus valores y que vos lo tomes como una causa propia. Un buen ejemplo es el discurso de Martin Luther King que lo nombra Simon Sinek en su charla Start with Why que dice en realidad la gente que fue a verlo a él a dar ese famoso discurso de tengo un sueño no fueron tanto por él fueron por ellos mismos por lo que ellos creían porque tomaron su causa como propia y se trata del mismo efecto ¿no? ¿cómo hacemos? por eso también en la encuesta de Deloitte de este año se habla como primer tendencia de las empresas B o las empresas sociales las empresas que tienen fines más allá de ganar plata para los accionistas generar un impacto positivo en la humanidad tanto en lo ecológico como en lo social ¿no? entonces ¿cuál es tu causa? ¿cuál es tu propósito? y veo si comulgo con eso y la tomo como propia y eso es lo que más me motiva para trabajar acá ¿no? entonces ¿qué tiene que tener un líder hoy en día como decían por ahí arriba para ser catalizador para realmente hacer conexiones profundas significativas con sus colaboradores? primero puse conciencia o self-awareness esto de estar acá en el momento presente un líder consciente es un líder enfocado no es multitasking es un líder que tiene claridad mental que puede cuestionar su propio mindset es un líder compasivo que entiende lo que le pasa a un otro y puede acompañarlo y un líder creativo que tiene espacio mental para innovar ¿no? que está totalmente atiborrado de cosas para hacer y no tiene espacio para hacer algo nuevo ¿cómo se trabaja esto? se trabaja desde el mindfulness ¿sí? el mindfulness es una una práctica que está basada en la conciencia plena budista la divulgó en occidente John Kabat-Zinn y básicamente se trata de una práctica formal e informal para prestar atención plena sin juzgar en el momento presente se puede basar en pequeñas meditaciones diarias y también en prácticas informales que tienen que ver con pausas deliberadas por ejemplo uno puede hacer algo tan simple como comer o lavarse los dientes o ducharse estando presente en el momento ¿cuánta gente se duchó hoy a la mañana o se bañó y sintió el contacto por ejemplo del agua con la piel? ¿les aseguro? bueno acá tenemos una pero en general uno se está duchando pensando en esta charla o en lo que tenés que ir al banco o en lo que pasó ayer pero no estás presente en el momento entonces se trata de hacer este ejercicio ¿no? ¿por qué? porque esto baja los decibeles baja el nivel de estrés y se trabaja lo que se llama la corteza prefrontal que es lo que nos permite accionar con conciencia y no del sistema límbico que es más impulsivamente o reaccionando ¿sí? entonces estos líderes conscientes lo que hacen es tomarse la pausa para accionar desde un lugar más responsable y con más calidad y no reaccionar impulsivamente porque están tan estresados que no pudieron ser ese pit stop esa parada para reflexionar acerca de lo que voy a hacer ¿sí? me parece interesante esto lo muestra John Kabat-Zinn en una charla que dio para Google es la letra china que significa mindfulness está basada en dos ideotipos uno se llama uno tiene que ver con presencia y otro tiene que ver con corazón dice que es la presencia del corazón y que en Oriente mente y corazón se reflejan con el mismo ideotipo que loco porque acá en Occidente estamos totalmente desalineados mente y corazón entonces como estás presente estás en tu mente y tu corazón acá en este momento me encanta esta frase de Mark Twain que dice mi vida estuvo llena de tragedias que nunca jamás sucedieron y eso tiene mucho que ver con cómo vivimos el cambio porque con pensamientos catastróficos cuando no tenemos información dijimos que el cambio era un acto de fe no tengo información sobre lo que va a pasar lo lleno lleno a los blancos con la metro Goldingmeyer y pienso lo peor que puede pasar estas tragedias que nunca suceden entonces volver al momento presente reduce ese nivel de sufrimiento y de incertidumbre y nos vuelve a enfocar en lo que compete y en nuestro spam de control que es lo que pasa acá y ahora y nos permite estar más despiertos nos hace dejar de estar en alguna otra parte eso implica empezar a tener relaciones de mayor calidad interacciones de mejor calidad decisiones de mejor calidad segunda capacidad agilidad agilidad con el cambio tiene que ver con aprender del error con tener flexibilidad tener resiliencia empatía esto es algo muy difícil de desarrollar y no tiene nada que ver con la simpatía hay un video muy bueno circulando de Brené Brown que habla de la diferencia entre empatía y simpatía empatía es ponerte en los zapatos del otro y poder entender lo que al otro le pasa y simpatía es tratar de consolarlo tratar de decirle si la verdad que malo lo que te pasa pero bueno la realidad por lo menos tenés trabajo cuando dicen por lo menos empatía es en realidad tiene que ver con entiendo lo que te pasa estuve ahí pero eso me implica a mí para ser empático con vos ponerme en la misma emoción en la que vos estás y por ahí yo no me quiero vulnerar entonces no logro conectar desde ese lugar y poner no es dar la solución sino solamente ponerte disponible al otro y una escucha atenta ¿no? esto es muy importante vulnerabilidad siempre vuelvo con este tema hace tres años que vuelvo con este tema pero me parece fundamental y tiene mucho rechazo en general cuando lo planteas en un equipo directivo ¿cómo me voy a volver vulnerable adelante de mis reportes de mis pares de los accionistas? se supone que para hacer estas interacciones de sentido o significativas tengo que tener la capacidad de mostrar mi vulnerabilidad soy un ser humano ¿sí? no implica ir con el paquete de carilinas abajo de brazo pero sí de decir no soy Superman y esto lo que genera es mayor conexión y mayor autenticidad del vínculo esta misma persona Brené Brown tiene una charla de TED que se llama Vulnerabilidad que me pareció súper interesante donde ella hace una investigación sobre qué gente era más exitosa en sus trabajos la gente que mostraba la vulnerabilidad o la que no la mostraba y mucho más la que la mostraba para su sorpresa norteamericana y después tuve que hacer un año de terapia cuando entré y bueno y la realidad es que cuando vos mostrás tu vulnerabilidad eso genera que el otro se abra que muestre la suya y ahí se genera un encuentro verdadero ¿sí? y por último inclusión y acá de vuelta tiene que ver no solamente con incorporar al otro género diversas razas sino incorporar la diversidad de pensamiento dicen que cuando no estamos haciendo algo proactivamente por incluir estamos sin querer excluyendo hay que trabajar proactivamente por ser inclusivos y forzar todo el tiempo nuestro mindset ¿no? para ser inclusivos cuando una persona no se siente incluida en el cerebro se iluminan las mismas partes que se le estuvieran dando un castigo físico o sea es igual ¿sí? entonces por ahí hay micros comportamientos que uno hace desde no llamar a alguien por su nombre no mirarlo a los ojos cuando te habla no incluirlo en un trabajo en equipo que pueden hacer que alguien se sienta excluido entonces es muy importante empezar a trabajar este tema con nuestros líderes es el tema de la inclusión el liderazgo consiste en hacer que los demás sean mejores por tu presencia y que ese impacto perdure en tu ausencia creo que lo más importante como líder es el tema de cuando estoy presente estoy y soy consistente entre lo que pienso lo que digo y lo que hago porque como líder en realidad estoy sembrando una cultura o sea lo que yo hago puede ser emulado por otros tengo followers soy como un role model y todavía para mi sorpresa voy a clientes donde los líderes no entienden que esto es parte de su rol pero como yo no tengo que asignar las tareas y dirigir a la gente no, no aparte sos coach aparte sos un modelo a seguir entonces implica una gran responsabilidad de mirarte a sí mismo y entrar en este camino de descubrimiento personal y de mejora personal y de dominio emocional bueno cuando elegí a cómo cerrar la charla esto es totalmente personal elegí esta frase arranqué la charla con bienvenidos a la era digital y me gusta despedirlos con bienvenidos a la era humana para mi estamos frente a una oportunidad espectacular la gente de capital humano en el momento que estamos viviendo porque las empresas están queriendo volver a lo humano a la interacción que tiene calidad a desarrollar el liderazgo presente consciente a desarrollar valores humanos como la empatía la compasión la escucha activa del otro el respeto por el otro el respeto por la diversidad ¿no? que es lo que nos diferencia de las máquinas de la tecnología entonces los dejo con la pregunta de Lennart entonces no querramos imitar a la tecnología está bien que la dominemos que la utilicemos en nuestro trabajo que nos ayornemos que nos adaptemos a eso pero ¿cómo la vamos a trascender? ¿qué preguntas nos tenemos que hacer desde el capital humano para trascender esta tecnología? ¿qué valores qué insights tenemos que promover desde el capital humano para encontrar ese porqué de la gente ese propósito ¿no? un propósito que trascienda la tecnología ¿sí? hablábamos de que las compañías hay bueno no hablábamos pero hay más de un líder en una compañía aprendiendo proyectos momentos etcétera ¿cómo pueden convivir? porque yo entiendo que hay líderes que se adaptan a este cambio que pasan a ser inspiradores a preocuparse de la transformación de los talentos de la parte más humana hay líderes que un poco más intermedio y hay líderes que no tanto entonces ¿cómo se hace para que en una empresa puedan convivir como distintas islas culturales mientras se da este cambio de la mejor forma posible sin generar grietas bueno la palabra grieta no suma mucho ¿no? pero sin generar como ecosistemas diferentes en una misma organización creo que a veces eso es inevitable pero lo que lo que Feria respondería a tu pregunta es generar una cultura de valores compartidos igualmente creo que es muy real lo que decís porque lo veo en la cancha cuando vas a un cliente donde estás lidiando por ejemplo con directores que quieren cambiar a esta forma de liderazgo y dicen pero yo tengo que usar así con mi gente y la gente de arriba conmigo es nada que ver es vieja escuela no le interesa me pide eficiencia orientación a resultados me trata como si fuera una máquina y bueno por ahí tiene que ver con cómo los convocás desde el propósito no importa cómo te tratan a vos vos como líder ¿qué huella querés dejar en tu gente? vos como líder ¿cuál es tu propósito? ¿qué te convoca? ¿cómo querés convocar a tu gente? independientemente de lo que vos estés viviendo pero creo que lo que vos decís es inevitable que suceda en un proceso creo que para que esto se consolide va a tener que haber más líderes de esta forma pero creo que es un proceso que va a llevar sus años y su tiempo creo que si perduran los líderes más vieja escuela con un mindset mucho más fijo este mindset de escasez donde lo que están viendo a la gente solamente por su eficiencia o que tienen interacciones más transaccionales ese tipo de líderes va a empezar a tener problemas con las nuevas generaciones les van a ir de los equipos entonces hay como un sentido de urgencia del cambio no sé en cuánto tiempo eso se va a tangibilizar en resultados como para que la persona tenga un wake up call y diga ¿sabes qué? no puedo seguir así tengo que hacer un cambio y creo que hay gente que de hecho no va a cambiar nunca no va a cambiar no va a cambiar